Bien amiguitos, pues aquí estamos ya listos para la segunda carrera de la temporada 4 en el Autódromo Hermano Rodríguez. Les habla su amigo Gerardo de Morgado Racing. La temática es la misma de la primera carrera, vamos a arrancar en fila india y no podemos rebasar hasta pasar la primera chicana. En la curva plana ahí empezamos a poder rebasar. Para esta carrera contamos con la cámara a bordo. En la primera carrera no la pude poner porque anduvimos a las carreras y no nos dio tiempo. Desgraciadamente la cámara quedó muy abajo y se alcanza a ver poco, pero bueno, nos da idea de lo que está pasando. Aquí vamos Ricardo Bello en primer lugar, Héctor Maro en segundo y voy en tercer lugar. Ahorita empezamos a corretear a Maro, vamos a hacerle presión a tratar de pasarlo. Pero bueno, ahorita aquí vamos a tener sorpresitas. De la ST1 Like no arrancó mi amigo con el carro 94 César Ortega, el carro número 16 de Hernández y Rivera y el carro 15 de José Carlos Sánchez. En la ST2 todos arrancamos. Aquí la cosa se empieza a poner buena. Acaba de pasar ahorita el carro número 23 de Ricardo Bello, seguido de cerca el carro 00 de Héctor Maro. Y atrás de él voy yo, el 07 de Gerardo Morgado. Ahí vemos en la toma como le trato de meter el carro por la derecha a Maro, el Maro se defiende. Los carros van muy parejos, estamos muy parejos en cuanto a potencia. Esta es la primera vez que les estoy peleando, en este caso el segundo lugar. Ahí no se alcanza a ver muy bien porque el tacómetro construye un poco, pero el carro delante es el de Maro. Ahí se me despega un poquito. Y si se dan cuenta, en el retrovisor de mi carro aparece el carro 99 de Sebastián Mora. Para esto el carro 99 había participado con nosotros en la ST2 Live desde el principio de la temporada. Pero en esta carrera ya era parte de la ST1 Live porque es 1600 pero con 16 válvulas. Ahí entramos los dos. Yo entro adelante de él y pues esa maniobra me deja fuera de la carrera. La verdad es que yo estaba muy molesto porque tenía posibilidades de volverme a subir al podio. Y con esto pues definitivamente quedo fuera de los tres primeros lugares. Aquí lo que... Aquí tenemos la misma toma pero ya con la cámara a bordo. Yo la verdad es que cuando entramos al foro solo a la curva Adrián Fernández lo perdí de vista. Yo de hecho estaba esperando que a lo mejor íbamos a tener algún contacto ahí. Porque lo perdí totalmente de vista. En el momento del impacto pues la verdad es que quedé medio aturdido, enojado y aturdido del golpe. Pero pues bueno, me tardé en reaccionar. Reaccioné, prendí el carro, me prendió el carro y salí a la carrera, ¿no? El carro perdió algo de la alineación que tenía porque cuando llegué a la primera... Bueno, cuando llegué a la chicana lo sentí que no se comportó igual. El carro estaba jalando muy bien. Su estabilidad estaba muy bien pero con el golpe perdió cierta estabilidad en la parte trasera. Ahí alcanzo, no sé si alcanzan a apreciar que se me va un poco el carro. Pero bueno, así terminé la carrera. La verdad es que no se me hace justo. Porque, pues la verdad es que yo no tenía ni por qué pelearme con Sebastián del carro 99. Porque ya éramos diferentes categorías y él trae más carro que yo. Entonces, pues como se ve ahí en la... Ahorita en el video, él me pasa fácilmente, ¿no? No tenía por qué haber hecho esa maniobra. Comenté con el CEL que es la comisaria de la Federación Mexicana de Automovilismo y levanté mi protesta. También anexé el video, que por cierto lo tomó mi hermano, que por poco me lo llevo de corbata, pero se cortó como un profesional y grabó muy bien la... toda la escena. Felicidades, bonito Jogui. Y miren lo que es el destino. Delante de mí se encuentra el carro 99 de Sebastián Mora. Aquí le pude haber regresado el favorcito. Pero la verdad yo creo que en ningún deporte es buena la venganza. Y menos en este. Porque aquí va implícito mucho riesgo. Entonces, yo creo que de por sí nuestro deporte es de peligro. No tenemos por qué hacerlo más peligroso de lo que ya es. Cuando uno comete una pendejada, pues ni modo. Pero que haga uno este tipo de cosas yo creo que no se vale. Esta fecha estuvo plagada de muchos accidentes. De hecho me encontré a Majo allá en la torre de control. Quién sabe qué pasó, pero estaba bien enojada. Y bueno, para no perder la costumbre, al fondo tenemos el carro 05 del ST1 Laide Alejandro Fernández. Que se despistó y ocasionó la bandera amarilla. Hasta el momento, el carro número 36 de Eduardo Ramírez va en la punta. Seguido del 0 de Oros y Ortega. Tenemos enseguida el carro número 37 de Arturo Ponce. El 55 de Federico Oropesa. El 44 de Majo y Laura. El 97 de José López. El 45 de Carlos Triana. Y el 77 de De La Mora y Musi. Acaba de pasar el carro 23 de Ricardo Bello del ST2 Laide. Seguido del 76 de Enrique Serrano. El 0-0 de Héctor Maro. El 80 de Manuel García. El 46 de Ignacio Sánchez. Y el 29 de los hermanos Palma. Y bueno, aquí en las carreras hay dos frases muy hechas. Que los fierros no tienen palabra de honor. Y aquí, nada está dicho hasta que no cae la de cuadros. Mi amiguito, el Lalo, del carro 37, que iba en punta, me dio una sorpresita. Entrando aquí a la Peraltada, lo encuentro trompeado. Y se sentí bien feo porque pues iba, iba, iba haciendo buena carrera. Y pues ahí se quedó. Finalmente él acabó en el lugar número 20. Y bueno amigos, ya para terminar esta accidentada carrera, les voy a dar cómo quedaron los lugares. Del ST1 Light, en primer lugar quedó el carro 0 de Oros y Ortega. En el segundo lugar fue para el carro número 37 de Arturo Ponce. En el tercer lugar fue para el carro número 12 de Regina Sirven. En el carro número 77 de De La Mora y Musi quedó en cuarto lugar. Y en el quinto lugar fue para Carlos Manuel Triana. La vuelta más rápida la hizo Arturo Ponce en su carro número 37. Con un tiempo de 58 segundos, 292 milésimas. Una velocidad de 102.837 kilómetros por hora. Y de la ST2 Light quedó en primer lugar el número 23 de Ricardo Ovello. En el segundo lugar el carro 76 de Enrique Serrano. En el tercer lugar el 0-0 de Héctor Maro. En el cuarto lugar el número 80 de Luis Manuel García. Y en el quinto lugar el número 46 de Ignacio Sánchez. Una reflexión. El bienestar de nosotros vale más que cualquier trofeo. Gracias y nos vemos en la quinta fecha. Adiós.